A través de la Agencia de Promoción Económica y Empleo, el Chinnova, el Ayuntamiento oferta una serie de talleres y programas para facilitar la inserción en el mundo laboral de las personas que buscan empleo. Con el Plan Integral de Empleo se diseña un plan de recolocación específico. Este plan se ha llevado a cabo con los trabajadores de Martinelli y se ha conseguido recolocar a un 90% de los empleados. Mientras, los talleres de formación e inserción laboral están destinados a jóvenes, inmigrantes y parados de larga duración. En ellos se pueden aprender empleos con una demanda constante, como son carpintería, camarero o electricista. Estos talleres tienen una duración de 6 meses con 500 horas lectivas y existen becas para los estudiantes que quieran realizarlos. Con el Programa de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo, los técnicos generan un itinerario para las personas interesadas. Esta oficina de orientación servirá a las antiguas dependencias de LOMAC en la Plaza de las Algebs. Asimismo, se encuentran en marcha otros talleres y programas como los de Escuela Taller de Elche o Salar y Llobe. Para más información pueden visitar la web www.formacionelche.com o acudir a las oficinas del Departamento de Femento, ubicadas en la calle Juan Carlos I, número 53.